Vamos en estos momentos a enlazarnos con nuestra televisora hermana Telesura, información importante. Adelante. Investigaciones también conducen que además que es el autor intelectual, presuntamente del diputado Robert Serra, pues él maneja casas de cambio conjuntamente con su papá en la frontera colombiana, en Cúcuta. Y es la explicación posiblemente de esta distorsión del dólar en el país. Todos estos elementos que te estoy comentando, Abraham, están en investigación. Ahora, ¿dónde fue detenido? Te comentaba que su centro de operaciones se encontraba acá en el este de la capital y en horas de la noche partió vía terrestre en un taxi rumbo hacia el occidente del país. Fue capturado entonces por los cuerpos de seguridad entre el estado Yaracuy y el estado Lara, que hacen vecindad. Y de allí, a las 5 de la mañana fue capturado y de allí reportado, verificaron sus datos. Ciertamente era Julio Vélez, el presidente Nicolás Maduro, en una declaración exclusiva para Telesur. Entonces, anuncia a la Nación que ya fue detenido el presunto autor intelectual del asesinato del diputado Robert Serra. Y es cuando es trasladado hacia Caracas, hacia el aeropuerto La Carlota, que es donde llegó la aeronave. Esa es la escena que estamos viendo ahorita en pantalla. El ministro de Interior y Justicia lo recibe y le explica que, bueno, están resguardados sus derechos. Aquí en Venezuela empieza a conversar con el chofer del taxi a decirle que él fue detenido porque está en investigación al llevar en su carro a Julio Vélez, que es una persona solicitada por Venezuela. Y en ese sentido estamos viendo en estos momentos cuando el ministro le explica entonces al conductor del auto que está detenido por esa razón, pero que las investigaciones continuarán. Si no tiene nada que ver, pues será liberado. No así, pues pasa con Julio Vélez, que será presentado en las próximas horas ante el Ministerio Público para continuar la investigación del asesinato de Robert Serra. Ya todos los actores materiales están detenidos. Abraham, inclusive el Colombia, Leiva, su nombre, que fue recibido por las autoridades venezolanas el sábado. Y él fue precisamente quien describió que se reunió en Cúcuta con Julio Vélez y le pagó una gran cantidad de dólares para comenzar a planificar el asesinato del joven diputado Robert Serra. Hasta ahorita es el panorama, este es el momento precisamente del traslado de la región central del país hacia el aeropuerto de La Carlota, aquí en la capital, Abraham. Muy importante todos estos datos, precisamente porque Julio Vélez se encontraba ya en el país y forma parte de estas investigaciones desde el año pasado, cuando aquí, en Venezuela, se llevaba a cabo un proceso o actos terroristas para derrocar al presidente Nicolás Maduro Abraham. Esta captura definitivamente seguirá llevando a otros de esos niveles de esta banda que ha estado atentando contra la estabilidad de Venezuela. Maylen García en directo, excelente trabajo Maylen, muchísimas gracias por eso. Avanzamos nosotros porque le recordamos que usted...